¡Suscríbete al canal! Bueno, quizá hoy lunes no, porque hoy lunes quiero descansar la voz, que la tengo todavía un poco mala Pero ya sabéis que desde el sábado hemos estado todos los días en... Bueno, todos los días, dos días, jugando indies en stream y lo hemos pasado muy bien, tío El primer día fue en Papers, Please, que lo subiré a YouTube Ayer jugamos Tavern Master, que es un simulador de tabernas medievales Y mola muchísimo, y la verdad que me lo estoy pasando como un crío, ¿vale? Muchos de vosotros estáis viniendo a los streams, os está encantando Y la verdad que maravilloso, lo tenéis en el enlace en la descripción Siempre abre stream todos los días, sobre la sede de la tarde en Españita y tal Aunque quizá abra un poquito tarde para que la gente de Latinoamérica pueda estar en casa y demás Pero bueno, dejándoos un poco al lado Bienvenidos a Vatora, a Lost Haven, tenéis en el enlace del juego en la descripción Si lo queréis probar vosotros mismos, también el de mi Twitch Y el de Patreon Tenéis toda la info en la descripción, ¿vale? Vamos a probarlo Este juego está en desarrollo, ¿vale? Y puede haber cosas sujetas a cambios Está editado por Team17, una de mis editoras favoritas Editores de Blasphemous, Age of Darkness En fin, tienen muchísimos juegazos en su haber Y hasta hace poco estuvieron en descuento Y pillé algunos juegos del descuento de Team17 En Steam, quiero decir Y encontré este, que va a salir este año Y dije, vamos a jugar a la demo, a ver qué tal Somos una chica y poco más No sé mucho más Hack and Slash, RPG de acción, aventura y tal Isométrico, si no me equivoco Tengo un montón de hambre Tengo que hacer almuerzo ahora Pero como veis, tengo la voz muy mal todavía ¿Vale? Me estoy curando de la amigdalitis y demás Pero tengo una... Estoy afónico, un poquito afónico ¿Por dónde empiezo? La mitad de la Tierra ha sido destruida Empezamos fuerte, ¿no? Mila ha encontrado dos mysterios Entidades que se llamaron Sun y Moon Por alguna razón Están electing ti como la nueva Keeper del balance Dándoles vos lo que había Llo de sus poderes No, sério, por qué ¿Por qué chile tu? No me equivoco Oh, en fin... Así es como su desperador A la Tierra comenzó Que bonito se ve, verdad Ahora hago un resumen, vale Está resumiendo el juego Está resumiendo el juego Vale, os cuento Por lo que estuve escuchando mientras estaba mirando un correo Vale, porque tuve que enviar un Twitch a Perdón, Twitch Un ticket a Twitch para un problema que tengo Pero bueno, no pasa nada, no es nada grave Y por lo que estuve entendiendo Hubo como unas catástrofes Y la mitad de la tierra fue destruida Toda mi familia murió Vale, toda, entera, te lo dicen en la tercera frase Toda tu familia ha muerto Juego indie, vale Y por alguna razón Creo que la luna o el sol O algo así, nos han elegido a mí y a mi hermana Bueno, toda mi familia Nos eligieron como receptáculos De algo, de un poder, no sé, algo así Y nos han mandado a este planeta Creo que nuestra misión es absorber el núcleo O algo así Pero en el aterrizaje O sea, en la caída Nos hemos separado Mi hermana y yo Y supongo que tenemos que encontrarnos ¿Vale? Dice, que historia tan interesante Que mal que ocurriera hace 3 horas Vale, esa señora es Batora Dice, el ente más poderoso Alucinante E increíble del universo Vale Sin mucho diálogo Así me gusta Empezamos directamente Me ha gustado un poco lo que he visto En el pequeño resumen Es un hacka en slash isométrico O sea, desde arriba Vista desde arriba, ¿no? Subiremos de nivel Conseguiremos habilidades Equipamiento, esas cosillas Tiene muchos tiempos de carga Pero todo esto se optimizará Supongo que en la versión final ¡Olé! Vale Podemos jugar con el mando O también podemos jugar Con el ratón y el teclado Ok Mira, esto te marcas Y dónde debes ir ¡Olé! Ah, que te puedes transformar Puedes cambiar como de plano Espérate, las voces están un pelín altas, ¿verdad? Diálogos Voy a bajarlos Cinemáticas también Vale Hostia, está como Vale, podemos hacer un rol ¡Tengo cola! ¿Esto qué es? Cambiamos como a la luna Somos como a la luna y el sol, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale, no hagáis caso A los problemas de FPS Recordemos que es una demo Y todo esto Será optimizado, ¿vale? Ah, vale Son colegas ¿A dónde hay que ir? Aquí Una runa del... Del... No sé qué, del sol Vale, mucho texto, chicos Inventario Vale, pues sí que subimos de nivel Es hora de usar las poderosas runas, ¿o qué? Dos mil de oro me ha dado Mira, tenemos inventario Somos level cinco Mira, bendición del sol y bendición de la luna Somos como dos personas totalmente distintas, ¿no? Vale, ¿esto qué es? La nueva runa que hemos conseguido, quizá ¿Y qué hace esta runa? ¿Cómo la puedo ver? Ah, vale Sunline Courage Dos puntos neutrales Vida más quinientos Inventario Dos mil dineros Y... Vale, recursos ¿Esto qué es? Un portal Luna ataca a distancia Y Sol Ataca a melee Qué guapo Vale, ¿cómo vuelvo a cambiar? Ya no me acuerdo Ah, con... Vale, con la A Sol hace un ataque tocho Guapísimo Y ataca a melee Y Luna ataca a distancia Y también hace El torbellino Vale Pues habrá que probar un poquito a cada una, ¿no? Entiendo que el juego mezcla Un poquito de varios géneros RPG de acción Hakan Slash Exploración Posiblemente tenga crafteo ¿Puedo coger esto? Te rompo tu casa, ¿vale? Espero que no te importe Pero... ¡Ah, mira! He cogido algo Orbe de Sol ¿Y aquí? 100 polvo de cristal A tope con las drogas Combate Vale Ya lo sé Ya me sé los controles No te preocupes Me los conozco Vale, está guay ¿Y cómo es este? Au ¿Cómo usó esto? ¡No! Me he equivocado Eh, tanquea mucho, ¿no? Toma, tolleado, bobo Vale Ganas experiencia con el Sol Si utilizas a Sol Y ganas experiencia con la Luna Si utilizas a la Luna Dogear Vale, ya lo sé Condición de muerte Abril tiene dos barras de vida Mental La púrpura Que puede ser dañado Con ataques mentales Mientras está en forma física ¿Cómo? Ah, vale Y los ataques físicos Ok Vale, critiquín, ¿no? Ah Que los enemigos tienen diferentes Debilidades Los amarillos son débiles al Sol Y estos Tengo que atacarles con Luna Eso me gusta mucho Eso me gusta mucho Las debilidades Claro, con razón al otro le pegaba muy poco Moon Orb Esto es un cofrecito, ¿no? Y creo que los cristales también funcionan de la misma forma ¿Puede ser? Este es un cristal de Sol Creo, por lo cual No Me he colado Copa de skills Vale, sí Mal Fatal Wow Está guapo el combate Cuando lo pulan un poquito más Si lo pulen un poquito más Va a quedar un combate muy chulo, tío Orbes de curación Vale Los cristales estos me dan vida también, ¿no? Orbe lunar Quizá el orbe lunar sea para Subir el nivel de habilidades lunares Hay cofrecito, ¿no? ¿Es aquí? Sí Eh, podría esperar el resto Habrá voces Vale, eh No hagáis caso de esto Vale, esto es un error del juego De optimización o algo, ¿eh? Ahora Ole Madre, 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 madre Qué mal se ve, qué mal se ve No pasa nada, no pasa nada Este contenido no representa la calidad final del juego, ¿vale? Lo que pone para allá abajo Es una demo seguramente un poco early Juego para la voz Fui el guardián del planeta hace mucho tiempo Eso Lo que queda de mi alma Vale, me está pidiendo que reconecte unos fragmentos Conecta Vale, explora el área y reconecta tres fragmentos Mira, se ha arreglado el bug gráfico Coño ¿Qué hay aquí? Me gusta mucho más la forma lunar, ¿eh? Ole ¿Qué ha pasado? Me ha llevado a otro plan O sea, es un desafío, ¿no? ¡Ah, que un puzzle! ¡Ah, qué guapo! Hay puzzles Activadores Vale Esto me gusta, ¿eh? Ya sabéis que soy malísima por los puzzles Pero tú estás guapo Me he caído Me he caído Vale ¿Y esto? ¿No es nada eso? No Only truly love Ya está Fácil, ¿no? A ver, es el primero Es el primero Ey, qué guapo Este es uno de los fragmentos Supongo que son... Bueno, supongo no Son tres fragmentos Y los tres eran puzzles Pero Oh, me veo que son como recuerdos De la destrucción del planeta Igual esa es la madre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vi el día en que todo colapsó Parte de mi memoria Vale Cada fragmento que recolectes en el juego Serán trozos de... Coño, hay que volver a pelear Estoy pillado aquí Bueno, pues te reviento, ¿no? El superataque es muy difícil de usar, ¿eh? Seguimos a las haditas Vale, por aquí Coño, ¿esto qué es? Tiene mitad y mitad Qué guapo Tiene mitad y mitad Eso es tan guay Otro puzzle, ¿no? ¿Habrá bosses? Espero que sí Tiene que haber bosses Qué pesado soy con los bosses, ¿no? ¿Cómo hago esto? Ah, vale, que tengo que disparar, coño Creí que tenía que ir hacia allí De alguna forma Bueno, hay que ir ¿Pero por qué no llega allí? ¿Pero por qué no llega allí? Ahora sí Ah, tío Pero que no puede saltar De ninguna forma O sea, caes con todo el peso, ¿eh? Igual hay un poquito de salto O algo, ¿no? Nah Espérate Ahí está Ahí está ¿Ese era el núcleo? ¿Ese era el núcleo? Vale, si queréis saber el lore Ya sabéis Jugando vosotros, coño Yo quiero saber del lore Cuando esté el juego completo Sin comerme estos parpadeos Que me están dando Epilepsia Epilepsia No No Vale Estoy a punto de subir de nivel A ver A ver Cristal Dash Vale Eso es polvo No sé qué No tengo nada nuevo ¿Qué pone ahí? Con Crawl Point 12-4 Defender 1 Neutral El 4 Facilito, ¿no? Ahora este va a ser combinado Seguro Sol y luna El puzzle Ya verás Una ha sido de sol Otra ha sido de luna Y este es doble Ah, activadores de presión Lo mueve con luna Porque luna es mental Ah Agua, sí Lo puedo mover Qué guapos los puzzles Me recuerdan un poquito A los del Brezos de Wild A los templos del Brezos de Wild Esos O eso Estoy loco Eh ¿Y ahora qué? ¿Toy a controlarlo otra vez? No le doy, eh Ah, sí Le di Se me ha caído Pero me falta una pelota ¿Tendría que controlar esta? No Estaba aquí por narices Vale ¿Pero y ahora qué? No entiendo Es que no puedo controlar La pelota esa ¿Ves? Si se cae Desaparece No entiendo Qué hay que hacer Necesito otra pelota Necesito otra pelota Pero es que no sé ¿Dónde está la otra pelota? Porque para allá no No Me cae Si pulso esto No aparece ninguna otra pelota Es que la única pelota Es esta de aquí Au ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? No puedo hacer esto Para allá no puedo ir Gente, que me falta No entiendo ¿Qué falta? Es que solo puedo controlar Esa pelota No puedo controlar nada más No entiendo 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 ¿Qué hago? Me ha costado entender esta mierda, ¿eh? Me ha costado muchísimo, tío Me ha costado mucho Demasiado Yo es que no me llevo bien con los puzles Nada bien Como podéis dar cuenta, no me llevo bien con los puzles. No son los míos, los odio ¡Ah! ¡Ah! De loco, lo he hecho perfecto Nada, lo he hecho perfecto, chicos Demasiado fácil El más fácil de los tres Sin duda ¿Ese quién es? Bueno, ¿ese quién es? Por gana I can finally... Oh, espérate ¿Me puedo ir sin comb... ¡He subido a nivel! Vale Iba a preguntarme, ¿me puedo ir sin combatir? A ver, ¿ese hubo nivel que ha ganado? Tuvo que ganar un poquito de daño y demás, ¿no? Karma Ah, ¿tomas decisiones también? Runa de la esperanza rota Vale Vale He absorbido al ente ese Has conseguido un punto de karma de conquistador Vale ¿Qué me han dado? ¿Y qué hago con eso? Ir a las runas Anda ¿Y qué hace esto? Crítico 5%, mental 5%, físico 5% Pero he conseguido también otra cosa, ¿no? ¿Esto qué es? Shutter Hope Item de... Vale, item de misión Quito más Sí, ¿no? ¡Pum! Bueno, no sé, he quitado el mismo, 500 y pico Vale ¿Y ahora qué? ¿Tengo mapa? O sea, un mapito estaría guapo, ¿eh? ¿Por qué estás aquí, Sheila? Ah, que tiene mi padre Ah, que tiene mi padre Ah, que tengo que volver para allí ¿Y esta niña? Quita de medio ¿Tengo que acompañarla o va conmigo? Ah, me va a abrir... Vale, ha abierto la verja esta ¿Estás loca? ¿Se viene vos? No, no se viene vos Vas a ser Minion, ¿no? Hablando Venga, dame una boss fight Padara Boss fight Es un mundo nuevo, ¿no? A ver, si es un mundo como el de antes Supongo que es muy... Vale, entiendo El juego va combinando La acción La acción RPG Bueno, la acción sin más Con... Con puzles, así Lo cual no está mal del todo Me equivoco con los botones Lo prometo Es que el botón de ataque Es esto O sea, tú mueves así y atacas Un poco raro eso, ¿no? Eh, que me caigo Coño Coño Me acaba de tirar por la cara Me ha catapultado, tío Ay, no es nada preciso eso, tío Pero bueno, también es culpa mía Que voy un poquito rápido Ole Tres puntos de conquista Claro, pues me estoy apresurando A las decisiones Y cargas un lado u otro, ¿no? Corazón de piedra Runa, corazón de piedra Y subo de nivel ¿Y qué es esa runa? Ah, tengo un montón de runas, tío Mental más 500, no sé qué Ah, vale Inviertes los puntos en las runas Por ejemplo, puedo quitarme esta Y me pongo esta Que me da más cosas Más curación y demás Vale, vale Funciona en base a puntos Cada runa tiene una cantidad de puntos Que puedes invertir como Hollow Knight Pues bueno, chicos Esto es Vatora ¿Vale? Los Haven, creo que se llama Tenéis la demo La podéis jugar vosotros mismos Si queréis enterar un poquito más del logre Si queréis ver el juego al completo En la descripción Espero que os haya gustado Dejad un buen like Que ayuda bastante Y nos vemos en el siguiente vídeo Me quiero curar la voz Estoy en la mierda Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Chau